Inmediatamente pasamos con la gobernadora civil y provincial de Duarte, Xiomara Cortés, que nos trae las palabras centrales. Buenos días, Ejecutivo de Telenor. Mil gracias por su invitación. En cada espacio de sus canales veo la oportunidad de acercarme cada día más a la gente. Y a valorar en especial a todos los productores, periodistas, todo el personal técnico que nos acompaña y a los que nos ven en su casa reciban un abrazo a distancia, pero sincero. Hablar de Telenor es hacer a través de una empresa que promueve valores, información, prevención, es la plataforma más importante con la que contamos para poder impactar positivamente la gente a través de sus canales y medios digitales. Y otra palabra es solo presentarse en una de sus cámaras para convocar en segundo a toda la región nordeste. Gracias por la inversión, signo de progreso y desarrollo para esta gran provincia. Abrir una fecha tan importante en la historia de nuestro país es un gran honor de hablar de Juan Pablo Duarte. Para cada dominicano es un orgullo patriótico que late en mi pecho. Solo con naciones básicas de historia elemental es más que suficiente para que cada dominicano y dominicana aprenda a aprenda a valorar su vida, a atesorar su legado e a imitar su ideología y pensamientos, razones que no hacen Duartiana de razón y de corazón. Sus ideales son salves de gloria en cada dominicano, amante de su patria. Al cumplir hoy los 208 aniversarios de su natalicio, es bueno recordar la importancia de la libertad, de la soberanía de un pueblo, lo que hoy estamos disfrutando de ambas. Gracias al sacrificio del patricio Juan Pablo Duarte, cuyos ideales democráticos han servido como principios y rectores para la mayoría de los gobiernos dominicanos. Su iniciativa lo convirtió en un mártir político a los ojos de las generaciones posteriores. Así como Duarte promovió la idea de libertad e independencia, ustedes desde sus asientos, desde su micrófono, donde su posición lo invitó a emular las acciones, su visión y amor verdadero por la patria dominicana. Que Duarte siga siendo un paradigma, un estandarte para todos nosotros, y como representante política, hago más mía esta frase suya, que dice, trabajemos por y para la patria, que es trabajar para nuestros hijos y para nosotros mismos. Muchísimas gracias. Gracias.